No es casualidad, si querés, pero la que atiende el locutorio que nunca me da internet, que siempre dice que no hay, que es la única a la cual le pasa, es de nacionalidad paraguaya. Lo cual es bastante vergonzoso si pensamos que en algún momento hubo un Paraguay con un presidente que tenía ideología izquierda, ¿no? Si pensamos en lo que hacen estas personas que son funcionales a la derecha y a grupos parapoliciales represivos, es como que nos da un panorama un poco más profundo sobre el desfasaje ideológico y la descomunal contradicción que tienen algunas personas. Y aparte, nada menos que acosarme a mí, ¿no? Que siempre recriminé y dije que la guerra de la triple infamia era una infamia, ¿no? O sea, mirá si estarán totalmente enajenados de cualquier valor argumental estos personajes, ¿no?